Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a presentar una Amberola Edixson de década del 30 y con un cilindro muy especial grabado a principios de siglo y con la marcha de San Lorenzo. Con ustedes, la marcha de San Lorenzo. La marcha de San Lorenzo 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 La marcha de San Lorenzo